El viernes anterior, según el reporte del Ministerio de Salud, Pérez Celedón contabilizaba 1,219 casos activos de COVID-19 y para este martes la cifra subió a 1,272, es decir, en cuatro días se registraron 53 personas más con el virus. Veamos los datos globales de la región brunca. Pérez Celedón sumó 20 casos nuevos este lunes para 1,272 activos, 2,270 recuperados, lamentablemente 76 decesos y un acumulado de 3,618. Corredores contabiliza 8 casos nuevos para 1,037 activos, 2,100 recuperados, 50 lamentables decesos y 3,187 acumulados. Golfito registró 12 personas más con este virus para 567 activos, 1,206 recuperados, 11 lamentables decesos y 1,784 acumulados. Buenos Aires contabiliza 4 para 344 activos, 719 recuperados, 43 lamentables decesos y un acumulado de 1,106. Cotobrus sumó 3 casos más a la lista este lunes, llegando a 516 activos, 526 recuperados, 8 lamentables decesos y un acumulado de 1,050. OSA sumó una persona más con este virus para 379 casos activos, 694 recuperados, 33 lamentables fallecimientos y 1,106 acumulados. El total para este lunes se registraron 48 casos nuevos para 4,115 activos, 7,515 recuperados, 221 personas lamentablemente han fallecido, producto o relacionado con COVID-19 y un acumulado de 11,851.